En día que juegas, me matas con alguien En día que juegas, me matas con alguien Que juegas y monto, que no vuelvo a pagar En día que juegas, me matas con alguien 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 Dile nada más, es el poder de Quintano, la resistencia de toda la victoria, cada escala de su moda, lo va a exaltar hacia atrás, lo va a ganar a sorpresa en el grito de Cretaro, a un bien grande bonito, a bajo el regalo, lleno, con el alta corazón y vida, porque se llama poder de Quintano, y aquí sigue constante vida la batalla. Dile nada más, señoras y señores, recuerdo que van a sorprendiendo el grito de Cretaro, y el de Conocimiento, en el grito de Cretaro, y el de Conocimiento, en el grito de Cretaro. Ahora sí van a caer los camisales de Tantones, ahí cayó uno, ahí cayó uno, sí señoras. Ahí cayó uno, señoras y señores, se van a caer el grito de Cretaro. Se van a caer el muchacho, en cualquier momento, ¡cuidado! Cuidado señores y señores. Se los dije, damas y caballeros, un toro destructor, que siempre pende, cuidada la derrota. Se los rima, caballeros.